Ahora, si le parece buena idea, ¿ha pensado usted viajar a México? ¿Es seguro o no? Susi Gómez nos tiene una entrevistada muy particular con respuestas a estas preguntas. Recomendaciones, entre otras cosas. Papá Rush, vamos a hablar sobre el turismo a Baja California. Y esta mañana nos acompaña el licenciado Juan Tintos Funque, Secretario de Turismo de Baja California. Muy buenos días, licenciado. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Pues qué gusto que nos acompañe. Mire, para hablar precisamente sobre los viajes de regreso a nuestro México, yo sé que viene a promover el turismo en Baja California, pero la primera pregunta que se le viene a la mente a aquellos que no son de esa zona es, ¿realmente es buena idea viajar en estos momentos a México? Porque los nervios están ahí, no podemos ignorarlo. Sí, claro que sí. Nosotros en 2007, 2008 tuvimos problemas como muchas otras partes de México, pero logramos superarlos. Ahorita está regresando el turismo a Baja California, tenemos una mejora, 5% ha aumentado el turismo, hemos tenido más eventos turísticos, hemos recibido más visitas, hemos tenido ya más películas en los estudios de cine que tenemos en Rosarito. Y para nosotros es muy importante el cierre del año. Ahorita que tiene las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, qué mejor que ir a comer o recorrer la ruta del vino. Y aparte que es un destino turístico muy cercano realmente, porque si hay mucha gente que realmente no va a tomarse la oportunidad de viajar a otros estados que también son bellos de México, que pero por X o Y motivo no quieren ir, o por el miedo a la violencia o por lo que sea, Baja California está aquí a un par de horitas en carro. Así es, en efecto, está a dos horas, está Tijuana con todas sus compras, su gran comida, la cocina Baja, San Felipe, en el Mar de Cortés, Mexicali, también a dos horas de Tijuana, la famosa langosta estilo Puerto Nuevo de Rosarito, puedes ir a comer la ensalada Caesar, mucha gente no sabe que la ensalada Caesar se originó en Tijuana también, la margarita que se originó en Ensenada, y te decía, la ruta del vino, donde se produce el 90% de los vinos de México, se producen en Baja California, puedes ir a degustar vinos, a comer quesos. Licenciado, y para llegar ahí, obviamente mucha gente lleva su auto, ¿tienen que saber que hay que sacar ese permiso, o si vas por una semana no lo tienes que sacar? ¿Cómo funciona ahí con la llevada del auto? Sí, sobre todo, lo importante es que tomes las precauciones adecuadas, revises tu agenda, las reservaciones, como bien dices, están nada más a dos horas, obviamente que el carro esté en buenas condiciones, y puedes estar tú de visita en Baja California por más de 72 horas, solamente que te vayas a internar más hacia el sur de Ensenada, pero en realidad puedes visitar todos estos sitios. Y de entre las recomendaciones que queríamos tocar en ese momento para estos viajeros, pues, el usar la tarjeta de crédito débito, ¿por qué es? ¿Tenemos que tener cuidado con esto, o es mejor usarlo que llevar el efectivo? ¿Qué nos recomienda? No, inclusive ahorita por el tipo de cambio, es una ganga, porque ahorita el dólar vale mucho más que lo que valía hace dos, tres meses, ha estado entre 13.50, 13.70, hay muy buenas especiales, ahorita hay descuentos en habitaciones, suites, en las comidas, y no hay ningún problema en la utilización del efectivo de dólares, como te digo, ahorita es una gran... Hasta el venir. Igualmente también hay mucha gente que opta por usar mejor la tarjeta de crédito. Pero también que la cuiden, ¿verdad? Ah, claro que sí. Y que no se les olvide el pasaporte, porque no nada más es suficiente ya llevar... Así es, el pasaporte para el regreso, y ahora hay Ready Lane, Century Lane, hay diferentes formas de cruzar más rápido la frontera de regreso. Licenciado, pues, muchísimas gracias. Vamos a hacer una breve pausa, pero regresamos con más aquí en Buenos Días.